Mujer ebria intenta robar un auto de la policía con dos oficiales en su interior. Una mujer fue arrestada después de que ella trató de robar una patrulla con dos policías todavía en su interior frente a un club en Pensilvania a la madrugada del sábado. Esa noche, Rhea Buford, de 32 años de edad, había estado en un concierto y decidió ir a una after party en el club Staza. Buford abandonó el lugar poco después de las 2 de la mañana. Fuera del club, los agentes de policía estaban sentados en un coche de patrulla incógnito. Cuando el conductor salió del vehículo para hacer una llamada, Buford lo vio como una oportunidad de dar un paseo. Ella se metió en el asiento del conductor del coche de la policía sin darse cuenta de que dos oficiales todavía estaban adentro. Cuando los policías le ordenaron salir, Buford les dijo que solo quería conducir hasta su vehículo. El oficial garré despor y sacó una escopeta y corrió hacia el lado del conductor para sacar del vehículo a la mujer. Un amigo de Buford agarró la camisa del oficial antes de ser lanzado al suelo por otro oficial. Buford fue acusada de embriaguez pública. Robo de un vehículo y conducta desordenada. Su amigo, identificado como John Doe, también fue acusado de ebriedad en público, asalto y resistencia al arresto.